Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de WandaVision, de ese quinto capítulo, el capítulo intermedio de la primera temporada. Sabemos que tienen nueve capítulos, así que a continuación vamos a analizar todos esos detalles de este episodio, que la verdad es que traen bastante contenido. Empezamos hablando de ese capítulo con la escena de Wanda y Vision con los dos niños, o los mellizos, acunándolos de alguna manera para que se callen, cuando aparece en escena Agnes, la vecina, siempre tan presente en la serie, y vemos como quiere intentar ayudar para quedarse como ella de Nani, de canguro, mientras ellos se distraen. Y es justo cuando Vision, intentando proteger a sus hijos de Agnes, viendo que es muy dejada de alguna manera, se pregunta si lo hará bien, que prefiere que no, que no lo haga. Entonces Agnes lanza la pregunta si quiere repetir la toma a Wanda, cosa que desconcierta la verdad. Pues tanto a Wanda, porque lo dice delante de Vision, como Vision que no sabe de qué se trata. Si vemos como habla Agnes a Wanda, es como... con algo de miedo, con algo de respeto, o diciéndole, ¿quieres que repitamos la toma? La verdad que la relación con Agnes es muy diferente al resto de los vecinos, y es que ninguno se ha preguntado esa secuencia, ninguno ha hecho referencia así a Wanda. De alguna manera como que Agnes está un escalón por encima del resto de los vecinos de Westview. Ya fuera de la cúpula tenemos a Monica Rambeau, que está recibiendo análisis por parte de SWORD, a ver si ha sufrido algún daño. Y vemos como que hay alteraciones en los X-Agnes, y que Monica no quiere repetirse lo que quiere ir a esa reunión con Dusty Williams, Jimmy Boy y los agentes de SWORD, para ver qué es lo que realmente está pasando, que analizar la situación. Vemos como hablan sobre el pasado de Wanda, sobre sus acciones sobre todo al principio con Hydra, como fue su creación de alguna manera con su hermano Pietro. Y que, bueno, pues Monica Rambeau la protege de alguna manera, diciendo que ella es una vengadora, que ha ayudado a la lucha con Thanos y a la lucha con Ultron y demás. Y que, bueno, pues que será alguna secuencia, alguna cosa que le está pasando a Wanda para que esté así, que no es algo normal. El jefe de SWORD, de la operación de SWORD, presenta también un vídeo como con Wanda, que hace unos días había llevado al cuerpo de Visión de las instalaciones de SWORD, mencionando que, bueno, pues el agente Jimmy Boyle dice que ha quebrantado el artículo 36 de la orden de Sokovia, y también pues que Visión había pedido que no lo utilizan como arma. Se preguntan cómo puede estar Visión con vida, si la gema de la mente se fue retirada de él por Thanos, para el guantelete. En este capítulo tenemos la intro, haciendo referencia a Los Problemas Crecen, esa serie de los 80. Las primas de la actriz que interpreta a Wanda eran las niñas de la serie que se intercambiaban. Y vemos también cómo Darcy hace mención a ello. Darcy, hablando con Monica Rambeau y Jimmy Woo, hace mención a la intro de Los Problemas Crecen. El capítulo es bastante extenso, hay muchos detalles, así que intentaré resumirlo un poquito, porque la verdad es que trae de contenido. Y bueno, tampoco quiero hacer un vídeo de media hora que dure casi más como el capítulo. Tenemos a los niños de 5 años que adoptan ese perrito, donde Agnes aparece al momento, con la casita, y es cuando Visión se pregunta cómo puede ser que Agnes esté siempre tan presente en la casa, que esté tan siempre al momento de cuando sucede algo. Ella, Agnes, está ahí, y no lo entiende muy bien. Lo que parece sorprendente para Visión es que Wanda hace magia directamente delante de Agnes. Le hace el collar a los niños del collar, Chispas, que lo llaman. Y Visión se pregunta cómo qué hace delante de Agnes haciendo magia. Y dice que ya es todo igual, que no pasa nada, que él debería hacerlo también, que no pasa nada. Por eso digo que Agnes tiene que estar un escalón por delante, aunque los demás ya están todos manipulados. Agnes, de alguna manera, es como que sabe quién es realmente Wanda, y que no hay problema. Tenemos a esos niños que, bueno, pues que quieren adoptar a ese perrito. Visión no quiere que los niños tengan ese perrito, y dice que, bueno, pues tienen más responsabilidad, y dicen que tienen, por lo menos, 10 años, que es lo que transmite Wanda, y es cuando los niños deciden crecer. Otra vez, otra secuencia de que los niños crecen rápido, y bueno, pues parece que los niños, pues, acaban al final la serie siendo adultos. Tenemos una fuera de la cúpula, tenemos una secuencia de Mónica Rambeau intentando entrar otra vez, pidiendo volver a hablar con Wanda dentro de la cúpula, diciendo que, bueno, pues que Wanda es suficiente fuerte como para ganar a Thanos, que podría haber sido, haber librado la batalla, que de alguna manera, pues Wanda está muy concentrada en el tema de proteger la visión, y que no le ha librado todo su poder. También hacen mención en el viaje de Jimmy Bobo a Capitana Marvel, cosa que, bueno, pues la relación que tenían Mónica Rambeau y Capitana Marvel parece que ha quedado muy tocada, yo creo que es a partir de que Mónica Rambeau, su madre, estuvo enferma, y que, bueno, pues la Capitana no estuvo al lado de su gran amiga, ha quedado muy tocada la relación, y entonces, pues, no sabemos cómo se resolverá, si volverá a aparecer la Capitana Marvel en algún momento, e intentar hablar con Mónica Rambeau, o eso lo veremos en otra serie, a lo mejor en la película de Capitana Marvel 2, puede ser que alguna secuencia se encuentren, y que, pues, resolvamos este conflicto que tienen entre ellas. Hablando de cómo quieren traer la cúpula a Mónica, qué equipo te haría hacer para estar protegida de un posible ataque de Wanda, hablan de un chalé con antibalas y demás, y Mónica se pregunta con qué ropa había salido de la cúpula, qué uniforme tenía, y, bueno, pues, comprueban realmente que, como ya llevaba un chalé con antibalas cuando entró dentro de la cúpula, en ese momento en que llegaba a Westview y era absorbida, pues, seguía haciendo la misma ropa, aunque con apariencia diferente, se ha mantenido la apariencia fuera de la cúpula, de la que ató a Wanda en los 60-70, y, pues, vemos que, bueno, realmente algo que no ha sido alterado. Luego entramos en una secuencia bastante importante, y es que vemos cómo Vision, ya son los 80, ya llegan los ordenadores a la oficina, Vision le explica más o menos a Nord cómo funciona todo, y, bueno, pues, en un momento, al recibir un mensaje de un mail, directamente de Sword, de la gente de Darcy, mencionan el asunto de Wanda, entonces es cuando Vision se queda muy tocado, se queda pensando, y es cuando con Nord consigue desbloquear su mente, y es cuando Nord le pide ayuda, le pide que pare, que le diga a ella que pare, que eso no puede continuar, Vision más confuso todavía, lo devuelve a su situación normal, pero ya se queda tocado, se queda pensando muchas cosas, hay muchas cosas de Vision que no le encajan, Sword sigue pensando cómo puede entrar en la cúpula, cómo puede hacer que Wanda, de alguna manera, rompa ese hechizo, es entonces cuando ven que, bueno, pues si un artículo del año de fuera, entra dentro de la cúpula y no ha sido, de alguna manera, manipulado, es decir, que en esa época existiera, no podría ser alterado, entonces cogen un dron de los 80, de los primeros drones que podría haber, una avioneta, y la entran dentro de la cúpula para encontrar a Wanda, a la casa de Wanda, es ahí cuando ella reacciona y acaba saliendo de la cúpula, después de que el agente de Sword hiciera que dispara, que se crea una brecha, y Wanda sale de fuera de esa cúpula, con el dron en la mano, amenazándoles de que la dejaran tranquila, y es entonces cuando Mónica Ramboa se presenta como una aliada, diciéndole que sabe que ella no es mala, que sabe que lo está haciendo por alguna razón, pero que, bueno, que debe de dejarte de hacer de manipular a esa gente, que no puede continuar así, entonces cuando Wanda suelta el ultimátum, dice, dejarme tranquila, al próximo que entre, me lo voy a cargar, hace que los agentes de Sword apunten al jefe de operaciones, sin hacer, sin dar la orden evidentemente de que dispare, y voy a entrar dentro de la cúpula, para Wanda es un capítulo bastante movido, porque entra dentro de la cúpula de nuevo, y ve como que los niños están buscando a Chispas, se alinean de ellos, buscándolos por toda la urbanización, cosa que encuentran en el cartero, y el cartero dice, bueno, tranquilos niños, vuestra madre no va a dejar que se vaya muy lejos del perro, y es entonces cuando Agnes aparece con el perro en una manta, en realidad, como está muerto, y bueno, le dice que lo siente mucho, que no lo quería tapar antes de sacarlo, pues sabemos que si el perro, la verdad, ha muerto, o realmente lo ha matado, por ejemplo, la misma Agnes, o alguna de esto, quizás Agnes, esta presencia, hace que, que quiera hacer que los niños crezcan más, ahora mismo los niños tienen 10 años, quizás en la adolescencia los niños empiezan a pelearse con Wanda, puede ser que veamos algún caso de estos, porque los niños realmente tienen poderes, vemos como en la primera secuencia, al principio del capítulo, vemos como que Wanda intenta dormirlos con los poderes, y los niños no reaccionan, no puede Wanda someterlos, así que, bueno, pues de alguna manera, siendo dos mentes como Wanda, que ella no puede manipular, y que ellos pueden alterar, de alguna manera, pues todo el proceso de dentro de la cúpula, quizás sea lo que desastabilite un poco el tema, y pueda ser que sea el causante de realmente, el final de esta primera temporada. Ya reaccionando al tema de la pérdida del perro, vemos como que los niños, bueno, pues intentan asumir la muerte, creciendo un poco más, cosa que Wanda les pide, que por favor que no lo hagan, y Wanda intenta convencerse a ella, le da el discurso a los niños, pero intenta, realmente está pensando en el discurso que está dando, y viéndolo como interiormente, diciendo que bueno, pues que la vida tiene un ciclo, que la muerte es un ciclo, una parte de esa vida, y que bueno, pues no deben de, que es un proceso de la vida, y que bueno, pues que ella intenta convencerse, justo es cuando aparece Vision, y conoce el tema del perro, y bueno, a fin de los niños que la mantienen, esa edad de 10 años, vemos la secuencia final en la casa de nuevo, vemos como Wanda y Vision están hablando, Vision dice que todo va muy acelerado, que no entiende muy bien todo lo que está sucediendo, es cuando le menciona, que he averiguado la identidad de Norm, he averiguado como piensa Norm realmente, que está siendo manipulado por ella, entonces Wanda dice que bueno, que eso lo hace por ellos, que lo deje tranquilo, que está todo bien, entonces es cuando Vision le dice, que no puede ordenarlo, que no puede manipular todo, que él no lo puede manipular, y dice cuando asegura que no, y es cuando intenta acabar el capítulo, aparecen los créditos, aparecen la musiquita, y dicen bueno, pues ya está, ya ha acabado, es lo que dice Vision, tú vamos para arriba, tú ordenas todo otra vez, y otro capítulo más, es entonces cuando se enfrentan, Vision dice que no recuerda nada antes de Westview, y que está pasando, que es lo que está haciendo, Wanda dice que no, que no, que todo es todo bien, que lo hace por ellos, que es su familia, que es el padre de sus hijos, que todo está bien, pero bueno, que algo desconcierta a Vision, dice que no hay más niños en el pueblo, que es todo muy raro, y que no sabe realmente, que está sucediendo, Wanda también le menciona, que es un dato muy importante, que dice que Wanda, que tampoco sabe como empezó todo, pero que es lo que hay, no es Wanda realmente, la que está manipulando todo, de alguna manera, yo creo que es algún enemigo, que está intentando entrar dentro de Wanda, que está manipulando de alguna manera, todo el poder que tiene Wanda, y bueno, pues a lo mejor también está, quizás interesado en sus hijos, y pues la está manipulando, a esa secuencia, hasta que los niños sean grandes, y por eso quizás, también el proceso de que el niño, el perro muera, ¿sabes? para que aparezca de alguna manera, los niños más grandes, y lo que he mencionado antes, que los niños sean grandes, y sea realmente el interés, que tiene esa ente externa, de alguna manera, para que esos niños sean, sean maduros, sean adultos, y sea el descanso delante de algo, otra cosa que desconcierta mucho, y es que también se ve en la serie, cuando está Darcy, es que aparece Pietro, un actor, haciendo de la operación, haciendo el papel de Pietro, del hermano de Wanda, que murió en la guerra de Ultrón, Wanda también se queda preguntando, ¿quién es este? dice el tío, soy Pietro, tu hermano, no me reconoces, bueno, pues esto da la indicación, de que bueno, hay alguien fuera, de la mente de Wanda, que está manipulando también, que esa secuencia, pues no debería de aparecer, y que bueno, pues ella nos llena el control de todo, de alguna manera, imagen del actor, de alguna manera, pues no sé si ese ente, puede crear una imagen, semejanza del actor de Pietro, del personaje de Pietro, dentro de esa falsa realidad, de alguna manera, por ejemplo, Visión sabemos que tiene en el cuerpo, pero de Pietro, bueno, pues Pietro lleva muchos años muerto, y bueno, y esto es un capítulo bastante interesante, bastante importante, de suerte, muchas menciones, muchas cosas, y vamos a ver, que nos esperan en el próximo, en el 6, tener mucho cuidado con los spoilers, tener mucho cuidado con lo que aparece por internet, yo el otro día ya vi miniaturas en YouTube, de cosas que no me gustaban, y dije, mira, ¿sabes qué? Vi una mención de un canal, que me salió una miniatura de spoiler, de WandaVision, lo que hice es, no quiero ver más cosas de este canal, manteneros al margen, si queréis ver la serie bien, y bueno, son nueve capítulos, tampoco tenemos tanta prisa, como para saber qué es lo que sucede, porque luego vas a estar dos meses sin saber nada más, es decir, sabemos que acaba la primera semana de marzo, mantenernos al margen de estas cosas, y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo, salís de like, suscribiros al canal para más, espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!